¿Qué es la gráfica de los números que has puesto? ¿Qué es la gráfica de los números que has puesto? Es que si tú tienes flota suficiente para consumir todo el combustible, mientras sea autoconsumo de tu propia flota, estás exento de impuestos. Otra cosa es si tuvieras ya que exportarlo a la red o venderlo, que ahí ya la cosa cambia. ¿Tú vas interesante ese tema? A ver, el tema del enriquecimiento para meterlo en motores de combustión interna en una flota, la inversión del equipo no es barata. O sea, tienes que hacer, los números no salen de forma inmediata. ¿Te lo ofrecen con amortización a 10 años ahora mismo, con la explotación por parte de ellos? Sí, sí, sí. Ahí está la tecnología que se está vendiendo más, que es el tema de membranas, que se está poniendo en el mercado de una forma muy agresiva. Pero, aún así, aunque la amortización sea de 10 años, tienes que hacer tus números. Después, ahí hay un tema que es si el vehículo es tuyo, de transporte interno, tiene una complejidad. El modelo que parece ser más atractivo, que es un transporte metropolitano, es decir, utilizar los biogases de las depuradoras para mover los autobuses, tienes que tener la complicidad o el de acuerdo de los fabricantes del autobús, que no siempre están por la labor de meter biogás en los motores de los autobuses. Entonces, bueno, ahí están por la labor, pero revisando las tarifas de mantenimiento de los vehículos. Entonces, ese es otro número que tienes que poner en la ecuación. En cuanto al tema del impuesto, la verdad es que se me escapa, no lo sé. Pero, por las redacciones que están haciendo los inspectores de Hacienda, lo que están haciendo a tipo impositivo cero es el biogás que utilices internamente dentro de tu instalación. Internamente dentro de tu instalación. Por lo tanto, si lo estás utilizando fuera, es posible que te quieran cobrar. Lo que no es, a 0,65 sería para producción de energía eléctrica, te lo tendría que cobrar a 0,15. Pero la verdad es que no lo sé, no lo sé. Pues pasamos a clausurar ya las jornadas que han surgido dentro del marco live del proyecto de codigestión, que nos han permitido compartir una mañana bastante intensa con el objetivo y miedo que teníamos a cumplir las expectativas y objetivos que nos habíamos planteado, intentando que todo el tiempo que íbamos a pasar juntos valiera la pena. Y todo el esfuerzo quiero agradecer al equipo que lo ha organizado, con mucho desvelo y con mucho interés. Y sobre todo a todos vosotros por venir y, como no, a los ponentes que han hecho unas presentaciones que creo que nos ha permitido compartir mucho conocimiento, ponernos al día en muchas cosas, ver que queda mucho trabajo por hacer y hablar de eficiencia, de huella energética, de huella hídrica, huella de carbono. Y, por último, nos quedaba una huella más que añadir. Sabéis que todo lo recogido en estas inscripciones de la jornada se va a dar a una ONG y, por tanto, era el broche que quedaba. Incluir la huella social en lo que es la gestión del agua. Y, bueno, pues con todo esto, a ver si dentro de poco nos volvemos a ver en otras jornadas o en otros sitios. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestro interés.